¡Ahhh! ¡Vamos! Y que se ve bien como te digo nada más ¿Cómo dice? ¿Qué tal? ¿Cómo dice? A bendición de Julio y como le lo van a hacer Me quedamos pipí ¿Cómo dice? Ya me acabé los cartones y me dejó los cartones y mi ilusión no ha llegado y a pensar a la iglesia donde un santo de cabeza y mi ilusión no ha llegado y a pensar a la iglesia donde un santo de cabeza y mi ilusión no ha llegado y mi ilusión y mi ilusión parece que en el mundo que olvido también ha avanzado ¿Cómo dice? que en el mundo que en el mundo y mi ilusión y por más que intento y mi ilusión y mi ilusión ay 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 y mi ilusión me quedó por mi ilusión me traicion y mi ilusión que no me quedó ay 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 y no llega no llega no llega chiquiquita y esta va para las malas chiquiquitos y como dice no hay querer reír al mío que estás siendo tonto en las mujeres espinas no hay querer reír al olvido y por más que intento mi mente no me olvida no hay querer estar hoy te quiero y por tus recuerdos me ha cuidado y el sincero no hay querer reír al olvido te quedo olvido mientras yo mientras yo me muero de tu carnaval es el sincero desde las próximas muchas gracias muchas gracias verdad os de mi querido que me quieran escuchar sabe dieno mal dieno mal